¡Esto es que dice con mucho gusto Barranquilla! Un hombre llegó de mamá pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos y tiene pantalones cortos Un hombre llegó de mamá pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos y tiene pantalones cortos ¡Esto es que dice con mucho gusto Barranquilla! ¡Esto es que dice con mucho gusto Barranquilla! Yo lo voy a maltratar Si el hombre volvió de mamá yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mamá y ahora mamá está preñá ¿Ya pa' qué? Y el hombre volvió de mamá y ahora mamá está preñá No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos ¡Toma! ¡Ay! ¡Que las mujeres son como las sardinas! ¡Sabrosas! ¡Y si se le echa un poquito picante todavía va! ¡Que las mujeres son como las sardinas! ¡Uno van abajo y otros van arriba! ¡Uno van abajo y otros van arriba! ¡Que los hombres son como el carnicero! ¡Pero bueno! ¡El único problema de las mujeres somos nosotros! ¡El único! ¡Que los hombres son como el carnicero! ¡Se comen la carne y dejan el puero! ¡Se comen la carne y dejan el puero! ¡Cuancho! ¡A mi querido! ¡A mi querido! ¡Orlando Dandón Castro! ¡Y el bonito Dandón de Bogotá! ¡Y Orlando José! ¡Y Carlos José, hermano! ¡Y aquí en Barroquilla! ¡Mi compadre Pachequito! ¡Mi compadre Valenciano! ¡Y el Junior en general! ¡Hagan gol! ¡Hagan goles! ¡Hagan goles! ¡Bueno! ¡Me van! 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 ¡Si el hombre vuelve a donde mamá! ¡Yo quizá lo mataría! ¡Si el hombre vuelve a donde mamá! ¡Yo quizá lo mataría! ¡Si el hombre vuelve a donde mamá! ¡Yo la mamá me taparía! ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué, verdad? ¡No puedo matar el hombre! ¡Porque cometo un delito! ¡No puedo matar el hombre! ¡Porque cometo un delito! ¡No puedo matar el hombre! ¡Porque cometo un delito! ¡Porque me dio un hermanito! ¡Ay, ve! ¡Nene! ¡Hija! ¡No puedo matar el hombre! ¡No puedo matar el hombre! ¡Porque cometo un delito! ¡No puedo matar! ¡No puedo matar el hombre! ¡No puedo matar el hombre! ¡Porque me dio un hermanito! Pero a veces uno... ...se meta en cosas... Dice... «Mama, es la respuesta que mianna mandó mamá a mí' ...hasta de chivos me trató, sapo, dijo... ...me mandó a decir mi mamá ¡Que no me cherias en lío! Ahí Me mandó a decir mi mamá Que no me metiera en lío Porque si mataba el hombre La dejaba sin marido ¡Viva la mujer! 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 Porque si mataba el hombre La dejaba sin marido Y no la tomaba No la conozco No la conozco No la conozco Usa calzoncillos largos Y tiene pantalones cortos Y yo No la conozco No la conozco No la conozco No la conozco Calzoncillos largos Pantalones cortos Calzoncillos largos Pantalones cortos ¡Juancho! ¡Adiós, José! ¡Adiós! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero! Atención Atención Yo me he visto hombrecito más avispado que ese Y es así Avispado Se sale por cualquier rincón Se va Atención Yo llevé el hombre a Fonseca Pa' que conociera a mamá ¡Hombre! Yo llevé el hombre a Fonseca Pa' que conociera a mamá Y cuando toqué la puerta Ya el hombre estaba en la cama ¡Hombre! 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 ¡Hombre!